Como te lo habíamos informado en nuestra edición impresa 1115, Jacqueline Bracamontes está embarazada, ya que se sometió a un tratamiento para lograrlo. La guapa modelo confirmó esta noticia a través de sus redes sociales, en donde reveló que tendrá dos bebés. Apóstrofe apóstrofe sí, estamos embarazados mi arroba MFT07 y yo, ¿y qué creen? Todavía no sabemos el sexo pero son dos bebés, estoy nerviosa, pero muy emocionada y feliz. Almohadilla amén, expresó Bracamontes. La también actriz confesó que tendrá que reducir el ritmo de trabajo, ya que su embarazo es de alto riesgo apóstrofe punto es un embarazo de alto riesgo. No puedo estar corriendo de un lado para otro, no puedo estar trabajando a full, tengo que estar tranquila pensando en mis bebés y en mis hijas, detalló la presentadora. Recordemos que la presentadora se sumó a las filas de Telemundo, tras firmar un jugoso contrato, por lo que esta noticia cambia todo el panorama de su carrera en la televisora. Sin embargo, Jackie tiene tres meses y medio de embarazo, por lo que es probable que los directivos ya estaban al tanto de la situación. Más noticias en MSN, polémica por el nuevo actor que interpretaría a Luis Miguel leyendas urbanas y misterios sobre la vida de Luis Miguel, Fuente, Sobovis.